Llegamos con el Compapoli. No, dejamos venir con el Compapoli, carnal, porque dice que hace pruebas gratis. ¡Buenos días! ¡Muy buenos días tengas ustedes! Todos, cada uno de ustedes, bienvenidos. ¿Algo bien? Otra vez aquí, miren. Oiga, ¿y esos guantes? Vamos a hacer la segunda y continuación para hacer el examen de la próstata. Másenle la camioneta. Miren, chavalos, nos vinimos aquí con este simpático vendedor, el Compapoli, que tiene aquí burritos de todos. No recuerdo los nombres, pero hay de todos. Y miren, aquí están los famosos garimitos. Gansitos, gansitos, son gansitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuérdame. Mira, 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 mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bienvenidos, algo bien. Muchas gracias, Camapoli. Ya estábamos para servirle. Oiga, ¿de qué hay burritos? Hay burritos de todo. De carne con chile, de machaca, de chilorio, de picarillo, de chicharrón, de bistec, de huevito, de papita con chilorio, de queso, de tocha morocho. De tocha morocho. ¿De qué se te antoja, carnal? Pues de varios, carnal. Un surtidito, Camapoli. Ay, carnalito, ¿vienes por la otra surtidita? No, no, los burritos los babes, hijita. Tienes muy girando el dedo. Perdón. Camapoli, pues denos una orden. Simón. Con picolitos y quesito, por favor. Y una vez, mira, ¿sabes quién es el bueno del queso? Chino, este es chino, mira. Ah, Camapoli, ¿es el bueno? Es el famoso, ¿te acuerdas? Oye, que duró como media hora en llegar, ¿va? Pero llegó. Pero llegó. Había corteando la vaca, desgraciado. Camapoli, ¿a quién le vende usted normalmente? A todos. A todas, a todos. Todos trabajadores vienen de todo, morocho. Ya, ok. Gracias a Dios. No, pues qué chido. Ahorita ya se calmó un poquito la chamba, pero una mañana, desde las seis de la mañana que estamos, ya empieza a recercar la gente. Ya empieza el movimiento. Pues ahorita son pasaditos de las siete, ¿no? Son pasaditos de las siete. Pasaditos de las siete. Y miren, chavalos, estas bolsas ya vienen los burritos preparados. Con un montón de tacto, brother. Es una chulada. Un montón de burritos con papoli ya los trae listos. Y lo que hace es que los calienta acá en esta planchita. Ya lo ponemos en la planchita aquí. Ahí los pone a un lado de los chilitos. Pero mira, te voy a hacer una cosa, carnalito. Mira, carnal. Dime. Para que veas el hoyón del poli. A ver. Este es el hoyón del poli. Ese es el hoyón del poli. Un hoyondón. Pero mira. De frijoles. El hoyón del poli, mira. Ay, ay, ay. Mejor conocido como el manel molido. ¿El manel molido? Así, chiquitita, así pequeñita. Como el del poli. No, pero para poli no se aguanta. Y este es el quesito, mira. Es el queso del chino. Este es el queso del chino, mira. Oye, pero no es el queso babas. No, es el queso fresco. Ah. Es el queso fresco. Es el queso fresco. ¿Qué le va a hacer el chino? Que le vaya bien, compa chino. Que le vaya bien, compa chino. Bueno, ¿qué le ponemos, plebe? No, hombre, plebe. Miren, ya llevamos tres minutos de video. Y ya nos reímos, machi. No, hombre. Vamos, chiquitito. Vamos, chiquitito. Vamos a poner. ¿Qué? Otro chiquitito. Este va a ser de chicharrón. Chicharrón. Vamos a poner uno de machaca. Machaca. Simón. Vamos a poner. Este es de papitas con chile verde y queso. Papitas con chile verde y queso. Y este que le vamos a poner aquí va a ser uno de carnita con chile. Carnita con chile. Carnita con chile. Miren, nomás que chulado. Ok. Carnita con chile. Y le vamos a poner uno de picadillo. Ah. Picadillo, pícate los ojos. Ok. Ay, quedó. ¿De frijolito solo? También le ponemos de frijolito, pero ahorita me acaban las tortillas. Pero los frijoles los ponemos un ladito ahí. Ah, no, pues está bien. Ya se va a hacer la machaca. Sí, sí. ¿Y el frijolito va solo o va acompañado? El frijolito, pues van a un lado los taquitos con los frijolitos y el queso. Y el queso. Y lo más importante. Ay, me pegó a toque. Vamos a jugar la ruleta a ver qué le toca. A ti te toca, caralito. ¿Se lo ha perdido el hollón? No, siempre lo llevo conmigo. El hollón. Miren, para que se doren, para que ya vean el procedimiento de la doradita. Estos quemaditos, ¿no? ¿Te gustan quemaditos? Sí, cómo no. Y tu ñac, ¿no? ¿Doraditos? Oye, ¿doraditos son más caros o son igual de baño? No, 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 pues como el video que anda rolando, ¿no? Que llegó el compacuate ya, la raza de Caborca. Llegó el compacuate. Y lo mí me dice, anda rolando un video. Es un doradito. ¿Esto cuánto de estos quemaditos? Te ñale. No, pues tres pesitos. ¿Tres pesitos? Pues dame diez. ¿Qué? Le digo yo todavía. Van quemaditos, pues. Pero mire, pues. Ah, sí, merengue. Sí, merengue. Es nomás. Oye, compa, ¿y la orden esa cuánto vale? La orden, la orden tres, cuatro taquitos. Sí. Estas le decimos de cinco. De cinco. Pero tres, cuatro taquitos en sesenta con quesito. Ok. Y frijolito y chif. Mira nomás que chulada. El chilito caminador. El chulancito, chilito caminador. Y le vamos a poner una redona de queso. Con queso sale en sesenta y cinco. Ok. Es nomás. Y siempre le ponemos así, ustedes saben bien. Sí, sí. Esta es una chulada. Y sin queso. Sin queso. Ahí nos va, mira. Carnelito. Ah, qué chulada. Ahí nos va, mira. Vente por el seguro. Hay que aventarnos unos burritos, carnal. Un desayuno de campeones. Sí, se la rifó como coli. Este es de chijarrón. ¿Qué, compa, David? ¿Ya pidieron ustedes? Ya pedí, ya pedí. ¿Papita con chilear de queso? No, hombre, pues se ve más chido. Esta está buena, la papita con chilear de queso. Pedimos otras órdenes, chavalos, porque traemos compañía ahora. Es que somos cuatro. Somos cuatro ahora, pues. Nada más que Maleno se quedó dormido el viejo en el hotel. Vamos a mandar un saludito, compa Poli. Hola, buen saludo para mi compa Maleno. Aparte del famosísimo compa Poli, el obritor compa Poli. Lo mejor en la región donde tomen los youtubers. Y por acá, carnalíos, ya están. Hombre, carnalíos, aquí te llenan la panza y el corazón. Es todo, es todo. Hay que probarlo, la neto no sé. Hay que saborearlo. De que sea cada burrito, pero a mí que todo está muera ya. No, pues, ¿tú crees que no? Mmm. Es una chulada los burritos esos. Y luego, el quesito, el frijolito, carnal. Una orden de esta chaval, los 60 pesos, 65 pesos con queso. Para recordar con Bapoli. Sí, si está enchiloso lo vas a recordar, sí. Ay, bárbaro. Está bien enchiloso. Está bien bravo. Está bien bravo, carnal. Miren, chavalos, es un desayunito casero. Tortillitas, frijolito, quesito. Hay de todo aquí. Y luego, por acá, por este lado, tenemos los refrescos. Bien helados. Bien helados. Mira, carnal. Uno de estos, mira. Hace mucho que no miraba uno de uva. Está bien. Ahí te va. Oye, están muy buenos los burritos. Machimba. Hemos mirado aquí que viene mucho trabajador, carnal. Mucha gente chambeadora se viene para acá. Desde bien temprano. ¿A qué hora se pondrá con Bapoli? Con Bapoli, ¿desde qué hora se pone? Estamos aquí desde las 6 de la mañana hasta terminar. Normalmente a las 11, 12 nos vamos. Desde las 6 de la mañana hasta terminar. 10, 11, 12 decimos. No, pues. Pero de las 6 de la mañana es que estábamos dando lata ya. No, está bien, compadre, está bien. ¿Qué, compadre, ya le sirvieron? Ya, hermano. Ah, es que usted los pidió más doraditos. Los pidí más doraditos. Es que, mira, yo en el negocio mío los dogos. Sí. Le dice, hey, dame los dorados casi quemados. Ey, son más caros, le digo. Sí. ¿Por qué? Porque gasto más gas. Y más tiempo. Sí, más tiempo. Entonces, esa orden a 100, compadre. A 100 pesos. Chaval, pues ahí está desde Hermosillo, Sonora. Un saludote a toda la gente. Y un abrazo aquí de nuestro buen amigo, el compadre. Un saludo para toda la raza que nos mira hasta donde está señal. Desde Hermosillo, hasta Canadá. Desde Canadá, hasta Yucatán. Y todo Sinaloa, aquí es el compadre. El obrito es el compadre, los mejores de la región. ¿Y el gansito? Aquí está. ¿Por qué gansito? Recuérdame. ¿Dónde comen los yotú? Esto es el compadre. Esperen, esperen, esperen. El hoyón, el hoyón, el hoyón. El hoyón de compadre. No, 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 el hoyón. ¿Qué, compadre? ¿Estámonos los burritos? Mira. Con quesito y fripolito. ¿Eh? Ah, bárbaro. Está muy bueno comer el fripolito. Chavalos, nosotros nos pedimos una orden para los dos porque normalmente grabamos mucho cuando andamos grabando. ¿Qué de lo más cercano a comer en casa, carnal? Sí, una tortillita con frijolitos. Entonces, sí, ya lo demás es probadita. Aquí, compadre, nos sirvió cinco burritos bastante buenos. A ver, mira, carnalío. Sí, pues, eso. Ah, otra cosa. Aquí en Hermosillo, no he visto el teléfono, pero estamos a... Ah, no me salieron los grados. Pero de perdida estamos como a unos 15. Ah, más o menos con baby. Ya agrada la chamarrita aquí. Cosa que en Sinaloa... Todavía no va. Ayer, todavía no. Y luego aquí está muy raro, carnal, porque... En la mañana hace frío y en la noche, y en la mediodía hace calor. ¿Eh? Mmm. Está intocable este canal. Está bien enchiloso, ¿eh? Hombre, no se puede comer. Me enchilé los labios, machín. O sea, al que sí le gusta, pues sí se lo avienta, va, pero... Vamos a ver de qué es este, porque... Aquí todo es una sorpresa. Mira, carnal. Esa salsita está buena. Ahí va. Mmm. Papita. Ah, papita, a mí también me tocó una papita. Sabrosísimo. Que la emoción sonora. En la salida de Bahía, aquí no. Los burritos del compapoli. Es todo. Buenísimo está. Vámonos, carnal. Le trajimos un regalo al compapoli. Ah, vamos, vamos, vamos. Comapoli. Le trajimos un regalo. Ah, bien. Bueno, le trajimos dos. Está bien. Pero uno se lo voy a dar ahorita y el otro arriba de la camioneta. Pues el primero que yo... ¿Qué? ¿Qué es esto? Un bandilón. Un mandilazo. Un mandilazo. Con mucho cariño. No, muchas gracias. Pero vamos a... Espérame, mira. Te voy a hacer y ver a mi compa los frijoles. Le voy a dar los frijoles a este vato. Del hoyón. Del hoyón. Del hoyón. Y esto lo vamos a abrir, verá. Vamos a abrirlo. No, hombre. Y le echó queso. Mira, ahí le va a dar una cucharita. Ferro. Ahí le va. Y le echó queso de más porque anda contento. Ándale. No, siempre ya sé que lo debimos así. Es nomás que chulada. Un mandilón con papoli. ¡No, chinga! Se cagó en la tela, jodio. Es nomás. Es ajustable, ¿no? Pues ahí le da la altura que usted quiera. Muchas gracias. Algo bien por el detalle. Y venirnos de acá. Desde WhatsApp. Desde WhatsApp. Desde WhatsApp. Mira que chulada por el regalo. Y ahorita ahí viene el otro. Ahí viene el otro. Pásale, carnal. Pásale. Ahí vamos, carnal. Saludate a todos. ¿Qué es eso? ¿Quién vino a buscarlo con papoli? ¿Quién vino a buscarnos? Vinieron a buscarnos los de algo bien. Aquí están. Sí, el primero que vino fue Maleno. El primero que vino fue... El primero que vino aquí con nosotros fue el fantasma. El fantasma. De leyendas urbanas. Ok. Saludo a nuestro amigo fantasma de leyendas urbanas. ¿Y de allí? De hermosillo. De ahí vino el gusto del gordo. Ok. Saludo al gusto del gordo. De ahí nos acompañó el gusto del gordo que está Francisquín. Ya. El manager Francisquín. Sí. También nos visitó Montegre. Montegre. El arquero. Simón. Saludos a Montegre, Monteverde. Saludos. De ahí vino Caminando Sonora. De ahí nos visitó Caminando Sonora. Oye, un montón de páginas. Y me vino mucha gente, gracias a Dios. Nos visitó también. De ahí vino Zona de Eventos Hermosillo. O así, sí, también. Vino también Maleno. Nos acompañó el Maleno. Nuestro compa Maleno. Sí. Juro Nueva Yard. Nos acompañó nuestro compa Davey. Nuestro compa primo también. El primo. El primo. Al chile con el primo. Nos compra Davey también. Nos acompañó nuestro amigo de Algo Bien. Los carnalitos. Desde Guasave, Sinaloa. Ruta a la 9. Ruta a la 9. Un pacuate. Todas las clicas. Nos ha visitado. Nos ha visitado también Paco Show. De Monterrey. Saludos. Ah, sí, Paco Show. Paco Show. El de los aretes. El de los aretes. Y un curón aquí. El mayor. Saludos a Paco Show. Paco Show se nos está mirando por allá. No, qué chido. Y la neta, pues, si me faltó alguien, pues, ahí. Pero han venido muchos. Qué bueno que van. Ah, también nuestro compa cuate de Caborca. Ah, el cuate para el cancillo. Sí, el cuate para el cancillo. El wico para el cancillo. El wico también estuvo aquí. Estuvo el cuate. El chile. Hace unas semanas estuvo cuate de Caborca. No, dale. Y, pues, algunos otros más han venido agrupaciones también que nos han visitado. Desde Miguel Alemán Tamo Olipas, Tropical del Bravo, ha venido también. Órale, qué bien. Que ha llegado en muchas partes el, 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 para poder ir, pues, gracias a todos ustedes que, que la neta, que, porque siempre han apoyado el comercio. Oh, qué chido. Oiga, y, y, y si se sube a la venta cuando visitan. Eh, sí, de hecho, muchas razas, pues, ay, te vi, le chica, ay, que perdón, te vi todo el rollo. Y una foto y todo el rollo, sí, fotos acá, bebé. Qué chido, qué chido. No, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Algo, algo, algo de un machine. Pero le voy a decir algo. No, 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 los culpables de que venga la gente no son los youtubers. Es usted. Porque usted tiene el carisma, usted tiene el ángel, pues, entonces, muchas veces la gente piensa que dice, hey, vengan para que me levanten el negocio. No, 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 el negocio lo levanta el, el vendedor, el carisma, el ángel, el corazón que le ponen. Nosotros nomás andamos haciéndole al loco, pues. Pero, pero los que hacen las cosas son ustedes. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Y, pues, es un, es un placer y un privilegio tenerlos aquí otra vez de Nueva Cuenta. No, igualmente, gracias. Y que, pues, nos tomen en cuenta y que, ah, con el loco, que el de Rocío, con Paco, le... Hace un año más o menos que vinimos la primera vez. Sí, ya, ya, yo creo que ya fue el año que, sí, que se echaron la vuelta aquí con, con nosotros. Y, pues, la neta, sí ha estado, o sea, algo bien, bien machine, bien, bien machine, porque, sí hemos llegado a muchas partes, a muchas partes, a muchas partes. Me han hablado de muchas partes, me han hablado, eh, un video, ya les hago un video. Qué chido, qué chido. Y todo bien, o sea, qué chido, qué chido. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, con Paco, pues, muchísimas gracias. Y se me hace que haya mucha, mucha platicadera. Hay que pasar a atender a mi carnal con... Ah, sí, pásele, pásele, vamos, vamos. Carnal, ni modo, carnal. El examen de próstata como poli. Pues, ni modo, carnal, pero ya no es lo bueno que ya no se... Sígueme lo bueno. Saludos a todos. Ve nomás, qué chulada, carnalillo. Ve nomás, qué chulada. Una tortillota de agua, carnalillo. Bueno, dejamos venir al Mocio Sonora, carnal, para ver cómo se hacen las tortillas sobaqueras. Oye, ahí te va. Mucha gente no le gusta que le digan tortillas sobaqueras, pero aquí Lupita, que sabe cómo se hacen. Y la señora acá, que está haciendo las tortillas, ya nos autorizaron que son tortillas sobaqueras, eh. Ay, para que no anden diciendo, eh, que ustedes... No, no, no. Para que no se ofenda a la gente. Para que no se ofenda a la raza. Y mira, Lupita está haciendo algo muy artesanal. Ve nomás, qué chulada, mira. Qué chulada. Oye, ¿podrías hacer una york, hermano? Pues, dile a Lupita que te enseñe cómo. Dile que te enseñe cómo. A ver, a ver. Deme una y dígame cómo le hago. Oye, y rapidito quedan las tortillas esas, eh. De voladita, carnal. De voladita. Mira. Qué machín. Ve nomás. A ver. Yo le voy a copiar. Sí, chécale el estilo, mira. Toda la orilla, carnal. La orilla, le vas jalando. Le vas jalando. Darle vuelta y jalarle. Darle vuelta y jalarle. No, ya te ganaron, carnal. Con que no me troce, con que no me troce. Oye, pero, pero, a ver si se nos casa, este Lupita. A ver si se nos casa. Este, este lugar se llama el mezquite, chavalos, porque, mira, está la hornilla con pura leña de mezquite, eh. El original de Sonora. El original de Sonora, eh, señor. Así es. Oiga, ¿cuántos años haciendo tortillas de harina? Hay dos años nomás. Qué chulada, oiga, qué chulada. Oiga, usted nos podría confirmar si estas son tortillas o vaqueras. Pues, fíjate que yo soy de Sinaloa, ni las conocía, y mira qué negocio tengo. Fíjese qué curioso. Usted ya pura tortilla con manteca, y aquí vino a ser pura tortilla. Pura tortilla de la tía Rosa. ¿Qué, carnal? ¿Cómo anda? Ya, 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 ya. A ver, a ver. Ya lo ponemos ya ahí, ¿o qué? No. ¿Le falta? Bueno, ya, las orillitas, mamá. Las orillitas, carnal, las orillitas. Así me gusta a mí la orilla crujiente, carnal. Vele pellizcando. Así me gusta a mí la orilla crujiente. Ya siempre casada. A ver. Ya amelo, ya amelo, sale, ya amelo. Vámonos. Vámonos. Oye, para ser tu primera vez, estuvo bien. Parece guarache. Parece guarache. Pero lo único, no es guarache, mi amor. No es guarache, no es guarache. Volteala, carnal, volteala, carnal. Volteala. Se quemó, carnal. Se va a quemar, carnal. Así me gusta la misma otra vista. Oigan, chaval, miren. El disco que ustedes están viendo Nos dice compa David Que no es un disco de rastra Es un disco de arado Porque es muchísimo más grande Y más delgadito Hace que la tortilla esté De voladita A ver Sácala ya, sácala ya Porque ya se quemó Dice Lupita Ya se quemó Está bien caliente Mira carnal Cochuequita si está Pero bueno Te quedó muy bien Yo digo que buena Si debe estar El humo Es que me trae loc Oye para que veas Que todo trabajo es difícil Rica Sí A ver Maleno Dale Maleno Si está buena Es la tortilla de agua Es que no entran rodando No, no Es la forma no tiene nada que ver Es cierto, es cierto Tienes mucha razón Y luego como no me lavé la mano Pues está más saladito Tiene mayor sazón Tiene mayor sazón Mira, acá Lupita Hace ver fácil El estirar una tortilla Lupita ¿Cuánto vale una tortilla de estas? No, no tengo ¿Más o menos? 10 10 pesos 10 pesos 10 pesos Y mira acá A la señora Mira La tortillita le puso frijolito Y con un cocón Mira Ah, ya se hizo su burro Vámono Ya se hizo su burro Esa es la lengua sonorensa Una tortilla con frijolitos Y un cocón Qué chulada Qué chulada Qué chulada Oiga, esas bolitas que usted tiene ahí Que está pesando ¿Para qué son? Para burro percherones Para burro percherón El burro percherón lleva manteca Sí Esa es como una tortilla sinaloense Sí Manteca, azúcar y sal Sí Y la tortilla de acá de Lupita Es pura sal Y agua Y poquita manteca Ah, lleva poquita manteca Ah, no Esa es la del percherón, oiga Esa es la que puede hacer Ah, ok Esa es la del burro normal Es la del burro normal Esa es la del burro normal No, esa es la normal Esa es de agua Esa es percherón Y aquella es petit Medio percherón Medio percherón Aquí es de 300, señora Qué bonito Son normales Grande, le lo regañaron Que son normales, oiga Que son normales, oiga Oye, qué bonito Miren, andamos aquí En el mezquite Es como un mercado Aquí, Maleno Es como un tianguis Gastronómico Aquí enseguida El estadio Héctor Espino Sí Y aquí el mezquite Pues es de los principales Que venden Órale, qué chido Y nosotros nos dejaron entrar Hasta acá está la cocina Porque aquí hay Tres discos de arado Y es donde Las señoras están haciendo Las tortillas Bueno, pues La tuya no se va a desperdiciar No, no, yo me la voy a comer Está buenísima No, sí Sí quedó chida Sí quedó chida Y miren Aquí hay tortillas Por todas partes Estas están cuadraditas Las hacen cuadraditas Para meterla a la bolsa Son arredondas Pero Las doblan pues Y aquí tenemos Los mejores burros de Sonora Los mejores burros de Sonora Aquí Ah, pero burros de comida Yo pensé que mi compa Yo pensé que mi compa Qué chulada Oiga, ¿y no habría manera De preparar un burrito o qué? No ¿Usted lo hace o qué? No Las muchachas A ver, ¿quién se anima A hacernos un burrito? Pero que le gusten las cámaras Alguien que se anima A hacernos un burrito ¿Le tienen miedo a la cámara, carnal? No, pero es un video de Hermosillo Es que lo haga carnalito Ahorita Ahorita vamos a hacer un burrito Ahora que lo termino Ok, mitad de uno y mitad de otro Bastante chido está este lugar, Maleno Bien casero, bien campirano ¿Verdad que sí? Bastante chido Ahí viene Berardo ya con la tortilla Y se animó a hacernos un burrito Oye Berardo, ¿está calientita la tortilla esa? Calientita, recién salía esta Ok, ahí se le ve el vapor Haznos un burrito combinado, por favor ¿De qué sería? Pues, carne asada Carne asada y carne con chile Por favor Miren chavalos, estoy desde aquí un poco lejos Porque está un poquito oscuro aquí Pero sí se alcanza a ver bien La tortilla de agua La doblan por la mitad Y hace que no quede tan delgadita Entonces No va a ser un burro grandote, grandote Pero Sí va a estar bastante bueno Carnalillo, mira, ven El burro Yo en un momento pude haber pensado Que iba a ser la tortillota grandota Pero lo doblan, mira Hace como un tamalito Es como doble, pues Mira, hace como un tamalito Mira Ah, es un burro Ahí está Oye, Bernardo ¿Cuánto vale un burro de esos? De esos valen 100 100 pesos el combinadito Ahí está bien ¿Qué me va a morder? A ver, carnalillo Deja la tortilla de agua de una vez Vamos a probarlo, carnalillo A ver Mira Carnita asada Por el otro lado Está combinado Dale vuelta Yo la boca llena Ah, compadre David Maleno, vénganse A ver Dejalo El bigote es más famoso en internet Año El bigote Tiembla, peluche Torres Tiembla Esto, compadre David La carne con chile Como que es muy Muy clásica de aquí Es diferente a la que estamos acostumbrados nosotros ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Qué malenito? ¿Le quieres pegar una probada? ¿Ustedes se comparten? Un probadón Un probadón Yo nunca les comparto a los perros ¿De carnita asada? Ah, bárbaro Chavalos Pues este lugar La verdad que está bastante padre Es una experiencia Venir aquí Muy chido, carnal Entras y miras las hornillitas Y desde ahí está bien Oye, todas las señoras Haciendo sus preparados Sus mezclas Harina Leña Dale, Matarile Maleno Harina Mezcla La señora ya boleando Lupita haciendo las tortillas Acá acaba de terminar la señora La neta Me gustó Está muy chido No, está muy chido aquí, carnal Estamos enfrente del estadio, Maleno ¿Del estadio qué? Héctor Espino Héctor Espino Héctor Espino Pues ahí está, chavalos Una tortilla Sobaquerita Con frijolito y una cocona Me gusta Qué chido 네 Chao Te A Gracias.